Ayer Ayer cuando me dabas tus amores El día era de colores Lo iluminabas tú Me dabas la belleza a mis mañanas La luz a mis ventanas La paz al cielo azul Aquel te quiero el tiempo ya gastado Yo sigo enamorado Pero has cambiado tú Cambiaste de los besos el sabor Alegría por mal humor Y acabaste con mi amor Me voy Había tardado en decidirme Pero si tengo que morirme Será sin implorarte amor Me voy Lo que era el cielo Es un infierno Con un dolor en mi cuaderno Este episodio terminó Perdón Perdón Por no cumplir tus ilusiones Porque me sobran las razones Porque mi canto te cansó Perdón Perdón Pero no tengo más paciencia La dignidad y la decencia Me exigen irme y hoy me voy Me voy Había tardado en decidirme Pero si tengo que morirme Será sin implorar tu amor Me voy Lo que era el cielo Es un infierno Con un borrón en mi cuaderno Este episodio terminó Perdón 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 Por no cumplir tus ilusiones Porque me sobran las razones Porque mi canto te cansó Perdón Perdón Pero no tengo más paciencia La dignidad y la decencia La dignidad y la decencia Me exigen irme y hoy me voy Lo siento mi amor Había tardado en decidirme Perdón 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 Perdón